¿Y Francisco? La pregunta más importante de todos los ranking cafés de Ritina ¿Por qué es más importante? Porque es quien prepara el café ¿Y el que te gusta también es importante? ¿Y quién lo prepara? Si lo tostó y lo tostó bien y el barista lo prepara mal Es malo el barista Y a Maximiliano, todos los baristas favoritos ¿Baristas favoritos? No, el... Pelea familiar, pelea familiar Mi barista favorito es mi esposa, María José de Cuba Ustedes no ven, pero aquí está el lado Con el cuchillo Con la boca en tierra No, ella es mi barista favorita Después vienen los chicos de Olaste en Puerto Natales Que es el Sonny, la Cata Y el Cristian Cristian de Villarrica Y ellos son como los baristas que yo igual sigo, admiro Como los chicos de tanto trabajo, dedicación Aunque igual estoy entrenando para esa competencia de lateal ¡Ay, Cristian! Estoy entrenando Cristian, te estás saliendo Así que tiembla Yo también estoy participando El monobarista Sí, monobarista Ah, sí, monobarista Sí, también Ah Así que no, ahí vamos a seguir preparando, practicando Y a ver si podemos llegar Pero la idea es llegar Así que... Pero... Y barista clandestino El... 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 El Billy No, Seco también Es un barista Que entrega mucha información Sabe mucho O sea... Es... Es un profesor Así que no, bacán Ellos son como mis baristas Primero mi esposa Después los chicos de Olaste Cristian de Comapu Y el Billy también es el barista preferido Lo más importante es mencionar esposa Si se olvidó alguien más Si es con... Ya fue Y Francisco ¿Qué pasó? Tus palabras de agradecimiento A Maximiliano Muchísimas gracias Maximiliano Por tu apoyo para nuestro ranking No, nada Muchas gracias a ustedes por visitarnos Y por venir acá A esta humilde cafetería Es muy hermosa Hacemos todo con cariño Y de verdad que nuestros clientes lo saben Tratamos de entregarle siempre una... Una taza de café O el vaso de café Con harto amor y cariño y dedicación Siempre buscamos el mejor grano Mucho aguante para... ¿Cómo se pronuncia? ¿Quiupa? Es Quiupa Quiupa Sí, harto aguante Tanto a nosotros Y para nuestros colegas cafeteros Mucho aguante en este momento De verdad que ha sido todo difícil Sí Y para ustedes todos los rancaguinos Que nos están viendo Vengan a conocer Quiupa Aquí en Paseo Estado 590 593 Local 4 Ajá Aprendí Muy bien Ya Así que agradecido por su visita Nos vimos Chau chau La próxima Aprendí Gracias por ver el video.